Una mujer me dice que la estoy asustando, yo trato de retirarme sin antes decirle que no soy puto, no soy gay y no soy transexual. ¿Por qué? Y porque el personaje este del puto que asusta tiene aterrada a una ciudad y yo quiero que tengan claro que no existen argumentos ni fundamentos para considerarse en peligro precisamente porque realmente no soy gay, no soy transexual, entonces no tengan ese miedo que yo no soy el puto, el puto es otro acá. Así que ya dejen de asustarse, no tengan más miedo, no hace falta que se asusten.